¡Hola, Gisitos! Soy Jamie y están viendo el Paso de la Semana. Aquí les traigo a mis dos asistentes, Juanes y Isabela. Y vamos a empezar así. Vamos a bailar un género de música muy sabroso, la salsa. Y vamos a empezar subiendo el brazo derecho y haciendo dos tiempos circulares. Uno, dos, y ahora con el brazo izquierdo. Tres, cuatro. Vamos a mover los hombros hacia adelante y cerrar los pies. Cinco, seis, siete, ocho. Esta secuencia se repite dos veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ajisitos, en la salsa, en el conteo de la salsa, no se cuentan ni el cuatro ni el ocho. Ahora vamos a hacer un paso de la salsa que se llama guaguancó. Y vamos a empezar así. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Ahora vamos a hacer otro paso de salsa que se llama crossover. Ahora vamos a empezar así. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Ahora vamos a volver a repetir la secuencia. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Ahora lo vamos a hacer con música. Juliana, te sigo esperando. Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. Te escribo esta carta, Juliana, para que sepas de mí. Sepas cómo me encuentro solo por tenerte a ti. Al escribir te recuerdo las palabras de mamá. ¡Ajicitos! Espero que les haya gustado mucho. Y esto fue el Paso de la Semana. Y recuerden enviar sus videos del Paso de la Semana para ganarse una beca de quizá. Y por ti mi pobre vieja se murió de sufrimiento.